¿Qué hacer el lunes de plaza en Cozcomatepec? ¿Qué tal bandita de OK México? Si se encuentran por las altas montañas del estado de Veracruz, específicamente en el municipio de Cozcomatepec, les comparto que los días lunes se lleva a cabo la tradicional plaza que funge como punto de comercio y principal activación económica de esta cabecera municipal. Entre los varios puestos podemos encontrar artesanías desde artículos de piel, sombreros, algunos souvenirs y hasta artículos de cocina. Si quieres sortir tu despensa, aquí tendrás a tu disposición diversos productos de calidad cosechados o elaborados en su mayoría por productores locales. Asimismo, podrás encontrar diversos artículos de gran utilidad para el día a día. Este mercado es tan completo que entre sus pasillos puedes adquirir desde mascotas o animales de granja como conejos, gallinas, guajolotes, borregos, lechones o cerdos y hasta caballos, vacas o boyes que se comercializan en ocasiones. Si después de recorrer la plaza te da hambre, el área de alimentos te espera con una gran variedad en el menú para todos los gustos. Nosotros recomendamos la riquísima barbacoa de borrego y los tacos de pancita preparada con clanepa, hechos con tortillas de mano recién salidas del comal. Pero si lo tuyo son los antojitos, varios puestos tienen el comal lleno listo para que elijas el que más te agrade. ¡Provechito! Si quieres un postre después de la comida, los panes de recortadillo o manjar y los dulces tradicionales te esperan. ¿Para bajarnos toda esa tragazón? ¡Qué mejor que un rico polka artesanal! Finalmente puedes terminar tu recorrido conversando amenamente con un rico café de la región, frente al parque, en el Café El Negro. Aquí por gas adquirir también café de calidad a granel. Esto es un poco de la experiencia que pueden vivir en la plaza de Coscomatepec, Veracruz. Síguenos para una segunda parte. ¡Hasta la próxima!